Hola, bienvenidos a Misión Posible. Ahí estamos ya con esa música que nos invita a decir que el emprendimiento es posible y lo hacemos aquí en Telemedellín. Estamos acompañándolos todo un equipo de producción a quien quiero agradecer porque ellos están pendientes de todos los detalles para que este programa salga bien. Así que un saludo cariñoso para todos mis compañeros y también para los emprendedores que me acompañan hoy en este día tan maravilloso, tan especial en el canal Parque Telemedellín. Pues les cuento que hoy vamos a hablar de cosas bien interesantes, cómo emprender con mango, esta fruta tropical maravillosa que tenemos en nuestro país Colombia, que es tan costosa en el exterior. Pues hay una pareja colombo-española que nos va a contar cómo se puede emprender con mango y todo lo que se puede hacer con esta maravillosa fruta. También vamos a aprender con otro emprendimiento, fabricación de prendas para tallas grandes y tendremos regalos personalizados. Así que les doy la bienvenida a Misión Posible. Iniciamos. Vamos a arrancar por aquí. Tenemos nuestro primer invitado. Él es Jesús Vallejo. Jesús y Andrea, como les decía hace un momento, son una pareja colombo-española que decidieron emprender con esta fruta nuestra tan tropical, tan rica que es el mango. Así que vamos a darle la bienvenida. Jesús, bienvenido a Misión Posible. ¿Cómo estás? Gracias, Sandra. Un placer estar aquí y tener la oportunidad de hablar de este emprendimiento, de esta experiencia tropical que iniciamos hace ya un tiempecillo. Muy bien. Me gusta mucho el acento de nuestro invitado Jesús. Como se dan cuenta, él es español, sevillano. Hace cinco años está en nuestro país. ¿Por qué terminas tú viviendo en Colombia? Pues mira, yo siempre tenía un espíritu muy viajero, de tener diferentes experiencias en mi vida. Y trabajaba como profesor de idiomas en España y tuve la oportunidad de venir a Colombia a visitar a un amigo de mi mismo pueblo. Y bueno, conocí el país, tuve una experiencia positiva y apliqué una beca del ICT para extranjeros que me concedieron para hacer una maestría. Y la aproveché y dejé mi trabajo, pedí una licencia y me vine aquí a hacer una maestría. Y al final, mira, vendiendo mango. Muy bien, pues maravillosa. Andrea Salazar es tu mujer, tu pareja. Ella es médica pediatra y también está metida en este cuento. Ella sigue trabajando en su profesión, pero de la mano contigo quieren sacar este emprendimiento adelante. Entonces, ¿por qué terminan conectados con esta fruta, que es el mango? Te lo decía también hace un momento cuando iniciábamos el programa en países como España, que es de donde tú vienes. Allí en Europa las frutas tropicales suelen ser costosas, no solamente el mango, también la papaya. Encontramos también la guanábana y son frutas muy costosas que aquí incluso a veces se pierden. ¿Por qué terminas emprendiendo con el mango? Pues exactamente eso es lo que percibimos. Y de hecho, las personas cuando llegan a nuestro negocio nos preguntan siempre, ¿pero por qué el mango? ¿Por qué el mango? Y le decimos, ¿y por qué no el mango? Porque el mango es una fruta que durante todo el año la tenemos presente en Colombia. Es una fruta que a un porcentaje muy alto de los colombianos les encanta. Y es una fruta muy versátil. Vimos que es una fruta muy versátil y que incluso había zonas del país donde la fruta era muy desaprovechada. Entonces pensamos que sería muy interesante darle un valor agregado a la fruta del mango y tenerlo como una experiencia muy tropical para la gente de Colombia. Perfecto, Jesús. ¿Hace cuánto nació este emprendimiento? Pues nació hace dos años y medio. Estuvimos un año antes haciendo todo el estudio de mercado, creando la marca, viajamos a otros países, México, Tailandia, España, recorrimos parte de Colombia, con el hecho de no solo que el mango esté presente, sino otras frutas tropicales que combinen bien con el mango. Perfecto. Se llama Bambo Taller del Mango. ¿Por qué ese nombre? Es muy sonoro. Pero ¿cómo nació también ese nombre el emprendimiento? Pues las cosas que pasan. El nombre fue de las últimas cosas que encontramos. Estuvimos mucho tiempo estudiando, viendo las posibilidades, registramos la marca, pero la abogada nos dijo que era un nombre, el que teníamos previo, que era un poco difícil de registrar. Entonces, estas iluminaciones que tienes una noche, que te viene, que escuchas un poco de Bambo, de son cubanos, y al final, pues mira, apareció un nombre muy pegadizo. Y te has conectado con la alegría de Colombia. ¿Qué es lo que te gusta de nuestro país? Pues me gustan mucho los colores, me gusta que la gente en esta región del país es muy amable, muy abierta, risueña. Y echada para adelante, porque me lo dijiste cuando comenzábamos. Eso es muy importante, echada para adelante, como se dice en mi tierra, muy echada para adelante, con lo que sea, abre su emprendimiento, y eso a diferencia de donde yo nací, es muy diferente, y eso me contagió. Bueno, y tú eres echado para adelante, junto con Andrea, que es su pareja, y cuéntanos un poquito de todo lo que vemos aquí. Todo eso lleva mango, y aquí vemos desde una torta deliciosa, que es refrigerada, hasta salsas, una cantidad de cosas. Cuéntanos un poquito, ¿qué vemos? Pues el taller, como dice su nombre, intentamos darle más profundidad a la fruta del mango, de diferentes, vamos a decir, aristas, vertientes. Por supuesto, el mango picado, como le gusta con sal de limón al colombiano, lo tenemos, pero de ese producto tan sencillo, podemos saltar, por ejemplo, la palenquera. La palenquera es una torta helada, que creamos inspirada en las palenqueras de Cartagena de Indias, y está básicamente hecha de tres diferentes helados. Helado de mango maracuyá, mango fresa, después tiene un relleno dentro de dulce del trópico, que es una salsa que tenemos por acá, que es de mango, lulu y naranja, y después una decoración frutal. Y a la gente le llama mucho la atención porque es una torta helada, una torta helada, yo siempre estoy acostumbrado a una torta o refrigerada, o que se queda fuera de nevera. O un helado, que no tiene que ser torta. O un helado aparte, pero le queríamos darse esa sorpresa, porque una de las cosas que nos gusta en el taller es el creativo, originales, con productos de Colombia. Porque me dice, ¿esto qué le has querido de España? No, no, de España no, esto de aquí es vuestro. Esto es vuestro, nada más que le damos un toque creativo para sorprender. Perfecto. Y veo también aquí, estos recipientes, son unas salsas. Sí. ¿Cómo llegan a esto? O sea, empezaron de pronto con este tipo de producto y luego ¿qué? Llegó la salsa. ¿Cómo fue la cosa? Pues comenzamos básicamente con helados y bebidas, y el mango picado. Y después nos dimos cuenta, durante la llegada de esta pandemia, que debíamos ser más versátiles y deberíamos llegar a más personas con productos diferentes. Y abrimos una línea de salsas, que fue previa a la palenquera. Y una línea de salsas para dulces y también salados. Por ejemplo, lo que has agarrado, Sandra, es un chimichurri de mango, que este lo utilizamos para... El cliente le aconsejamos que lo tome con hamburguesas, en empanadas... Con la carne... Con la carne, exacto. Muy bien. Y de ahí podemos saltar, por ejemplo, una mermelada de mango verde. ¿Este, por ejemplo? Con mango verde, con limón y hierbabuena. Es una salsa más tropical, para coctelería, para tomarla incluso con granola y yogur. Bueno, nosotros damos recomendaciones, después hay clientes que nos sorprenden las cosas que hacen en su casa. Pero, y cuando te encuentras de pronto con clientes que surgen nuevas ideas o estás receptivo a eso, es decir, no eres de estas personas que se centran en lo que yo sé hacer es esto. Pero, no, estás abierto a que alguien de pronto te dé una sugerencia y tú la plasmas y la haces realidad. Porque, claro, yo veo aquí demasiada variedad. Pasamos de una salsa, digamos, un poco para las carnes, esta es más dulce. Y aquí encontramos... Un antipasto. Exacto. Un antipasto, tenemos un aceite de oliva. Nosotros escuchamos, por supuesto, a los clientes. También estamos asociados a una persona que nos trabaja este tipo de salsa, con la que hemos creado un contrato para desarrollar productos. Y, por supuesto, al colombiano, a la persona que llega allí y que te da un consejo, pues, realmente ese feedback es lo que te hace que tu negocio tenga potencial. Bueno, ustedes se mueven a través de redes sociales. Sí. ¿Cómo funcionan? Nosotros trabajamos mucho a través de redes sociales, a través de Instagram. Gracias a Instagram hemos llevado bastante bien esta época que estamos viviendo de pandemia. Y sí, vendemos a través de Instagram, a través de líneas de WhatsApp. Y, bueno, hemos hecho envíos no solo en Medellín, sino fuera de Medellín. Bueno, un gusto tenerte en este espacio de misión posible. Quiero que hagas esa invitación a la gente que nos está viendo y dijo, qué rico estos productos. Entonces, ¿dónde pueden escribir? ¿Dónde pueden hacer sus pedidos? Por supuesto. ¿Algún número de teléfono y la red social? Claro, Sandra. Pues, mira, estamos ubicados en el centro comercial, el punto de la oriental, en el centro de Medellín. Y tenemos una línea de Instagram, que es Bambo, el taller del mango, y una línea de WhatsApp, que es el 305-315-7423. Y, nada, con mucho gusto y sabor, como siempre decimos, le atendemos en el taller del Bambo. Muy bien, las delicias del mango, todo lo que se puede hacer definitivamente con esta fruta espectacular. Muchas gracias por estar con nosotros, Jesús. Siempre bienvenido. Esperamos que esto no se derrita, no creo, está delicioso. Vamos a seguir avanzando y ya regresamos. Vamos a un corte. Estás viendo Misión Posible. Seguimos disfrutando este precioso día en Misión Posible y de pronto la gente que está en casita dirá, yo quiero estar allá, yo soy un emprendedor, ¿cómo hago? Para estar en Telemedellín, muy fácil, ustedes nos escriben a misiónposible, arroba telemedellín.tv. Nosotros les respondemos con un link donde tienen que hacer una encuesta para cumplir unos requisitos para venir, que son muy fáciles, muy sencillos. De hecho, ahora lo comentamos con nuestra siguiente emprendedora, si fue difícil para ella estar en este espacio. Y de esa manera luego agendamos y los traemos, porque la idea es que reactivemos la economía de nuestro país, de nuestro territorio, a través de este espacio tan bonito que es Misión Posible. Vamos con nuestra siguiente invitada. Ella es asesora financiera de profesión, en su vida ha estado ejerciendo como asesora financiera. Es Joana Marcela Castro y termina emprendiendo, con un emprendimiento bien particular que nos va a contar a continuación. Así que le damos la bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias al programa por tenernos en cuenta, a nosotros los emprendedores. Como decías, yo era asesora financiera anteriormente y decidí emprender porque es algo muy particular, uno como asesor, y yo me imagino que todos los asesores se identifican con esto, de que uno tiene que estar cumpliendo metas todo el tiempo. Entonces, yo me preguntaba, ¿pero por qué no puedo estar cumpliendo yo mis propias metas? Entonces, a raíz de eso fue que decidí. Como que te planteaste, yo también lo puedo hacer por mí misma y mi negocio va a ser próspero porque yo me estoy esforzando para mi jefe, que bueno, también ser yo mi jefa y así sacar adelante este emprendimiento. Exacto. Se trata de prendas, estás fabricando prendas para tallas grandes, pero no solamente para mujeres, porque muchas veces cuando pensamos en eso y en el tema de la moda, viene eso a la mente. ¿Tallas grandes entonces para mujeres? No, también para hombres, para niños. Hablemos un poquito de cómo nació el emprendimiento. Inicialmente yo empecé con prendas de tallas pequeñas, la talla de la S, la M y la L, pero a raíz de que veía la necesidad que todas me preguntaban, pero ¿no manejas una talla más grande? Yo soy talla más grande, por favor, necesito ya tallas más grandes. O sea, realmente es un mercado que está totalmente descuidado, entonces a raíz de eso nos surgió la idea de crear las tallas grandes. Hasta el momento estamos manejando la talla 6XL, o sea, desde la talla 2 de niño, porque las pijamas pueden ser familiares también, como tú decías, para hombres también hasta la talla 6XL. Entonces una familia quiere todos estar iguales, desde el bebé, pasando por la mamá, el papá, la abuela, o sea, todos los miembros de la familia pueden estar personalizados con las prendas. Y mencionas algo bien particular, hasta la talla 6XL no es una talla fácil de conseguir normalmente, entonces quizá a las personas cuando tienen sobrepeso les toca incluso mandar a hacer las prendas, así que bueno que este emprendimiento venga a solucionarnos eso. Entonces veo por aquí que traes muchas prendas que vamos a ver a continuación, yo quiero que las vayamos mostrando a las personas que nos ven, todas son pijamas. Manejamos pijamas, conjuntos deportivos y camisas. En el día de hoy quise pues como mostrar las pijamas en nuestra página, que ahora muestran pues como la red, pueden observar otras más opciones. Manejamos lo que son, pijamas en pantalón, pijamas en short, pijamas en batolas, la batola de la manga de tira, la convencional, sí, es un tallaje amplio. Este por ejemplo, ¿qué talla sería? Yo lo veo. Este es 3XL. Este es 3XL, ya estamos viendo. Está la talla sisa, también manejamos estampados en vinilo, que es este, o estampado sublimado, que es este. Hay algo bien interesante, hoy estamos hablando de tallaje grande, pero en realidad tú trabajas con todas las tallas. Yo manejo todas las tallas, pero el plus es las tallas grandes, o sea, digamos que lo que más... El valor agregado. Eso, en lo que más nos enfocamos es en las tallas grandes, porque realmente hay muchas empresas que manejan las tallas pequeñas. Entonces, de cierta forma, queremos, o sea, para mí es supremamente gratificante que cada cliente me escriba día a día y me diga, necesito una talla 4XL, necesito una talla 5XL, porque realmente no se consiguen, no se consiguen ni en almacenes de cadena. Y nosotros prácticamente las hacemos a medida. ¿Por qué? Porque si usted me escribe y me dice, Joana, necesito que la manga sea un poquito más larguita, que necesito que el short sea casi a la rodilla, que me gusta siempre pantalón, que me gusta que la silueta sea más amplia, todo eso se lo hacemos al gusto del cliente. Siempre va a poder elegir, porque nosotros no mantenemos stop. Usted me escribe y me dice, necesito esta pijama que me gustó que vi en las redes, este color de pantalón, pero la quiero combinar con esta camisa, perfecto, se le puede hacer así. O que es que me gusta esta y esta, pero el estampado de esta se le hace así. O sea, totalmente personalizado, al gusto del cliente, 100% al gusto del cliente. Totalmente personalizado. ¿Hace cuánto nació este emprendimiento, Joana? ¿Cuándo se te ocurrió? Tú dijiste, eso está haciendo falta, aquí no hay almacenes en los que vamos a encontrar tallajes tan grandes. ¿Cómo nació la idea? ¿Quién te apoyó? ¿Quién te acompaña en ese proceso? Pues principalmente mi familia, mis padres, mi esposo. Pero surgió, fue a raíz de eso, lo que te comentaba anteriormente. La necesidad latente que había en los clientes de que habían prendas que no estaban saliendo, o sea, que no estaban en el mercado para ellas. Y también para, pues, tener la posibilidad que si la mamá está ya grande, pero el esposo está ya pequeña, que puedan estar uniformes todos. Perfecto. ¿Tus redes sociales, cuáles son, Joana, para que las compartamos? Manejamos la principal, que es Instagram, como arroba joacurby. Y manejamos la línea de WhatsApp, que es por donde atendemos a todos los clientes. Y digamos que tú estás dedicada 100% al negocio. Sí, sí. ¿O tienes un empleo adicional y esto lo haces en tus ratos libres? No, es 100% al negocio, porque pues gracias a Dios hemos tenido mucha demanda. Y mira que, paradójicamente, al momento de empezar la pandemia, se nos aumentó exageradamente el proceso. Qué bueno que mencionas lo de la pandemia, porque es una pregunta como casi obligada. Cuando una persona decide emprender en plena pandemia, no es el caso tuyo porque llevas más o menos dos años, pero quizás se ha visto resentido el negocio o para nada. No, a eso iba. Precisamente cuando empezó todo este proceso, a nosotros se nos dispararon las ventas enormemente, porque pues todas las personas teníamos que estar en la casa y nos dimos cuenta que no estábamos muy bien de pijamas. Y aparte de eso, porque nuestras prendas son casi multiusos. O sea, usted se pone una pijama de nosotros y perfectamente puede salir a la tienda, salir a la tienda a hacer sus compras y no va a parecer que están pijamas. Maravilloso. Nos quedamos con eso entonces. Joana, gracias por estar en este espacio de Misión Posible. Muy brevemente, cuéntales a los televidentes, fue muy difícil venir a Misión Posible en Telemedellín. No, los invitamos a todos los emprendedores que tengan ese emprendimiento pendiente ahí, que quieren darlo a conocer, que hagan el proceso que dicen ellos. Es supremamente fácil, constantemente mira que están saliendo tres emprendimientos en cada programa. Entonces, vamos que todos podemos. Eso, Joana, muchas gracias por estar aquí. Siempre bienvenida. Y vamos ahora a escuchar un especialista, un emprendedor exitoso. Él es chef. Se llama Alejandro Romero y nos tiene estas recomendaciones. Los cinco errores que todo emprendedor comete cuando arranca un negocio. El primero, desconocimiento del producto. Número dos, no estandarizan. Número tres, no sabemos costear. Número cuatro, no sabemos colocarle el precio al producto. Y número cinco, no sabemos la proyección o alcance del producto que estamos colocando en el mercado. La idea es que todos vayamos aprendiendo en este tema del emprendimiento. Para eso está diseñado Misión Posible. Se los estamos contando. Cada mañana los acompañamos aquí, los invitamos para que se comuniquen, para que nos escriban. Para mí es una alegría conectar con ustedes, llamarlos y decirles, ¿y ese emprendimiento de qué va? Porque siempre hay una historia detrás de cada emprendimiento. Nuestra siguiente invitada es una mujer que hace estas bellezas que tengo puesto. Yo dije, vamos a ponernos esto tan bonito, porque me parece que es espectacular este juego de cuarzos. Ella es Luisa Fernanda Zapata Delgado. Luisa es emprendedora, es profesional en todo eso del desarrollo social, de planeación. Y como una persona que se dedica a esta área, termina emprendiendo y más en regalos personalizados. Así que vamos a conocer su historia. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, Sandra, por invitarnos, por la oportunidad de estar hoy acá. Este emprendimiento nace en marzo del 2020 a raíz de la pandemia. Yo trabajo con el tema de educación ambiental y de cultura ambiental. Y tengo varias amigas, varias personas que vimos la necesidad de, bueno, ¿por qué no nos complementamos? Vamos, vamos, hay la que hace las tortas, la que hace las velas, y hacemos todo personalizado porque queremos dar, pues, ese detalle especial y dar amor a nuestros seres queridos. Entonces, a raíz de la pandemia estamos, pues, como en casita, bueno, ¿qué empezamos a hacer? Y empecé a retomar lo que me había enseñado mi madre cuando era muy sardina. Ella me enseñó a hacer velas, me enseñó a hacer accesorios, me enseñó muchas cosas, y empezamos a retomar con ella y con mi familia, pues, como que podríamos ir haciendo. Y de ahí nació Nandala porque mi familia me dice Nanda. Ajá, eso quiero saber, ese nombre, porque este emprendimiento se llama Nandala barra baja regalos, ¿cierto? Así se llama el emprendimiento, y yo decía, seguramente Luisa Fernanda le gustan las mandalas, los mandalas, y dijo, pues, Mandala, Nandala, estaba tratando de deducir de dónde salía el nombre. Ahora cuéntanos, tiene que ver con tu nombre también. Desde muy niña, pues, en mi familia me dicen Nanda, pues, de hecho, casi ni me reconocen por Luisa Fernanda, sino por Nanda, y empezamos a buscar, bueno, un nombre con lo que me gusta, igual me gustan mucho las mandalas, me gusta todo el tema de la energía, de los cuarzos, de los chacras, todo ese tema, por la parte ambiental también que manejo, en productos ecoambientales, y entonces empezamos a buscar un nombre bastante sonoro, y ahí fue cuando nació Nandala. Entonces yo te puedo decir Nanda perfectamente. Perfectamente. Y así estamos aquí en confianza, muy bien, entonces estamos con Nanda, hablando de este emprendimiento. Aquí tenemos una ancheta que justo va a ir a las manos de un niño de nueve años, en unos minutos. ¿Cómo hacen ustedes este tipo de regalos? Viene la persona y dice, mi hijo va a cumplir nueve años, o mi esposo va a cumplir cincuenta, y yo quiero, y a él le gusta, por ejemplo, el whisky, o le gustan este tipo de cosas. Y ustedes sugieren que debe llegar esa ancheta, o ya la persona llega con una idea. No, en Nandala los asesoramos de acuerdo al presupuesto, de acuerdo a los gustos, de acuerdo a la necesidad, entonces nos damos y nos cuentan, mira, tengo tanto presupuesto, no tengo mucho, tengo tanto, ¿qué me sugieres? Nosotros los asesoramos, les damos varias opciones para complementar en cuanto a tortas, también tenemos el tema de repostería, el tema de accesorios, de lociones, de tenis, de ropa interior, prácticamente lo que a la persona se te ocurra. ¿Quieres con licor? Se te incluye licor, quiero, por ejemplo, el caso de hoy, que le vamos a entregar a Nicolás, que hoy está cumpliendo nueve años, su regalo por parte de sus padres, de la temática de TikTok, entonces, bueno, todos los niños están en modo TikTok, necesitan tener, por ejemplo, lo que tenemos acá, que es una lámpara LED para el celular, para él hacer sus propios videos, para poder tener la iluminación, enfocar y demás, entonces, bueno, le sugerimos a la mamá, incluir este producto que hace parte, pues, de la temática, entonces, cuando nos llaman, nos empiezan a, les empezamos a preguntar cuántos años va a cumplir, o si es aniversario, o si es, porque está enfermo y le quiero mandar un detalle para que se recupere pronto, y llegamos a las casas de cada uno de nosotros, llevamos desayunos también personalizados, cajas sorpresas, hacemos tira de fotos, está de acuerdo a la necesidad, lo hacemos con muchísimo amor. Yo creo que la idea aquí es sorprender a esa persona y que se sienta plena, contenta, feliz, en esa celebración particular, quiero destacar el talento que tienes tú, porque ahorita hablábamos de las velas, las vemos aquí, esas velas las haces tú. Sí, tenemos velas en gel, tenemos velas en parafina, son aromatizadas, y son una opción que se incluye también dentro de los regalos. Este termo que vemos con ese cuarzo rosa, ¿puede ser una opción? Este termo es una opción de nandala para incluir en los regalos, o simplemente yo no lo quiero incluir en el regalo, pero quiero comprar el termo, entonces también vendemos el termo, tenemos por ejemplo acá el rodillo de cuarzo rosa. Me lo dejas ver, el rodillo de cuarzo rosa con toda la explicación. Ajá, para qué sirve todo el tratamiento que hay que hacer en lo facial, los cuarzos incluso se deben activar, es muy importante activar los cuarzos, traer nuestra propia energía para que puedan funcionar y fluir como cristales preciosos que son. Nanda, ¿a ti que te gusta todo ese tema de los mandalas, de los cuarzos también, si ayudas a las personas, por ejemplo, le regalas a alguien una ancheta, o mejor dicho, yo le quiero regalar a mi hija una ancheta que lleve un cuarzo de estos, tú le explicas cómo activarlo, qué hacer con él, de qué manera se lo tiene que poner, todos esos detalles. Sí, claro, nosotros los asesoramos en todos esos detalles, incluso por ejemplo, el tema de las velas, recomendamos que se prenden con fósforo de madera, cómo activar los cuarzos, con sal marina, cómo se meten en la nevera, se ponen al sol, o sea, nosotros les acompañamos en todo ese proceso para que puedan disfrutar su regalo de la mejor manera. Bueno, Luisa Fernanda, quiero agradecerte por estar con nosotros en Misión Posible, que les cuentes muy brevemente a nuestros televidentes, mejor que les hagas una invitación a esos emprendedores que están allí y tienen ganas de estar en este espacio o que tienen miedo de emprender, un mensaje final. No, no tenemos que tener miedo, hay que tener mucha confianza de lo que estamos realizando, con todo el ánimo, con toda la buena energía, es posible y empezar no es fácil, pero a medida que vamos creciendo con nuestros amigos, con nuestros familiares, nos van apoyando, apenas van conociendo nuestros productos y la diferencia que hay entre unos y otros que se hace con todo el amor, empezamos a ir avanzando y creyendo y funcionando de manera muy fácil. Gracias, Luisa, por estar en este espacio de Misión Posible, no solamente a Luisa, quiero agradecer también a Joana, a Jesús por acompañarnos y a todas esas personas que están en casa viendo Misión Posible, recuerden que estamos en Telemedellín, que aquí hacemos televisión para todos ustedes y que la idea con este programa es seguir creciendo con los emprendimientos. Un abrazo para todos y sigan conectados con nuestra programación. Un abrazo para todos y sigan conectados con nuestra programación.